¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy los traigo a un lugar muy interesante que en los últimos meses se ha visto involucrado en una gran polémica. Ustedes saben que a mí me gusta decirles la verdad siempre y la realidad de las cosas. He visto diferentes TikToks y muchos videos en donde se critica la remodelación del Cerro de la Cruz. ¿Realmente es malo el nuevo Cerro de la Cruz? Viajé para verlo con mis propios ojos y aquí te daré mi opinión con los puntos buenos y malos. Lo que le hicieron al Cerro de la Cruz con este proyecto prácticamente viene a trastocar el entorno natural del proyecto pero además de acuerdo a lo que hemos podido observar y denuncias que hay de vecinos de aquí del Antiguo hay que recordar que la Asociación Cerro de la Cruz se pronunció y demandó que se detuviera este proyecto nosotros porque escuchamos muchas de esas denuncias estamos viniendo también porque el diputado Iscamey que es de este departamento nos comentó los desastres que están ocurriendo. El gobierno destino muchísimo dinero para la remodelación del Cerro de la Cruz el cual muchas de las personas dicen que lo único que hicieron fue reforestar y lo único que hicieron fue destruir el ambiente y la remodelación que se hizo no justifica la gran cantidad de dinero que se usó para esto. Así que hoy ustedes ya saben cómo soy yo lo negativo que vea se los voy a contar y lo positivo también. A mí realmente me alegra mucho la remodelación del Cerro de la Cruz ya que antiguamente este era un lugar un poco peligroso incluso antes no recomendaban que la gente subiera a este lugar porque muchos de ellos venían caminando entonces los podían asaltar a veces escondían ladrones en el camino ahora está mucho más seguro puedes subir en tu carro puedes subir caminando hay mucha seguridad acabo de ver una patrulla de policías en la entrada también hay mucha comida y bueno para los que no son de Guatemala el Cerro de la Cruz es un lugar muy famoso ya que es el mirador de la antigua Guatemala es un mirador muy bonito el cual pues tiene una cruz en frente pero ahora lo han remodelado incluso en la noche dicen que tiene mucha iluminación y es un espectáculo así que voy a ir a conocer ahorita mismo el Cerro de la Cruz aprovechando que viene por la Semana Santa antigua la primera buena noticia es que si ustedes pagan el marbete de la entrada antigua ya no tienen que pagar parqueo aquí en el Cerro de la Cruz que si ustedes no compraron esto al entrar a la antigua pues aquí lo tienen que comprar primer punto hay muchos carros como pueden ver hay muchos carros y creo que aparentemente es muy seguro pues lo primero lo primero que veo es esta estatua no me recuerdo de haberla visto la última vez que vine creo que es un conquistador o algo así como pueden ver a la calle es de terracería es de tierra no está asfaltado simplemente es así es un bosque hay algunas ventas por allá de gaseosas y antojos y bueno por aquí enfrente ya tenemos el Cerro el Mirador este es muy muy bonito bueno creo que no es acá pero por allá tenemos el Volcán de Agua bueno no sé por qué dejaron estos hoyos así pero creo que es para proteger que el agua no se vaya no se filtre y no se como que no se derrumbe en la montaña como esto es una montaña entonces quizás dejaron eso así por lo mismo pero ya por allá está ya la entrada al Mirador también vienen algunos tuc que si tú no tienes carro te puedes venir en tuc tuc solo que sí son algo caros han puesto una rampa para personas en silla de ruedas esto está muy bonito ya que es muy inclusivo para las personas que vienen así de la tercera edad y está muy bonito la desventaja es que arriba no hay más rampa entonces está ahí casi que imposible venir desde el parqueo hasta acá en silla de ruedas entonces qué bonito está la verdad lo que sí es que está algo loco como muy enredado pero vean la vista está muy bonita está muy jardinizado creo que estos van a ser árboles en unos años y aquí ya tenemos la vista todo esto tiene una gran iluminación muy bonita como pueden ver es muy bonita la vista ya que muestra prácticamente toda la antigua acá hay una como plataforma de madera que colocaron como para ver un poco mejor la vista hay también unos carteles en donde te muestran más o menos qué volcanes puedes ver y qué lugares puedes ver interesantes está muy muy bonito muy interesante y también estuve viendo que las familias todavía van compran comida y vienen a almorzar acá eso sí creo que se perdió como un poco la naturaleza creo que antes había más árboles y podías descansar abajo de un árbol eso ya no es así te tienes que sentar en el sol y apreciar un poco la vista entonces eso es una desventaja ya que lo preciado es la sombra esta plataforma está iluminada aquí tiene diferentes luces y pues se puede ver muy bien ahí hay unos carteles que son los que les digo en donde ustedes pueden ver un poco de la historia ahí me imagino que les explican que les explican pues el nombre del volcán fondo ahorita no se puede ver pero por ahí está el volcán de fuego acatenango y algo muy interesante ya que estamos aquí les voy a comentar la historia que en la antigua es muy curioso porque cada 15 metros hay una iglesia católica por ejemplo aquí hay una allá hay otra por el arco hay otra aquí hay otra allá hay otra allá al fondo hay otra entonces cada 15 metros aproximadamente o cada dos cuadras hay una iglesia católica esta era una estrategia de los españoles cuando conquistaron este pueblo esta era una estrategia de los españoles para exprimir totalmente las riquezas de los pueblos y pues evangelizar así se puede decir a la población entonces es muy muy interesante la antigua es un pueblo muy muy bonito tiene una historia muy muy interesante de hecho hoy no se las voy a estar contando todas solo quería compartirles como quedó el cerro de la cruz está muy bonito la verdad súper invitadísimos a venir si ustedes vienen a la antigua está muy muy cerca y con eso terminamos este video acerca del cerro de la cruz comenten allá abajo si ustedes ya han venido ya vinieron en el transcurso de este año a ver la remodelación de este lugar se me hace muy interesante pero creo que si es muy válido cuestionar la cantidad de dinero correcta que se gastó porque solo es un pedacito lo que arreglaron nada más no es una gran remodelación es lo que pienso yo comenten allá abajo qué piensan ustedes de esto y si están a favor o en contra de esta remodelación ha sido un gusto para mí estar nuevamente con ustedes amigos recuerden que tenemos más videos hablando sobre Guatemala y otros países y otros lugares así que nos vemos a la próxima adiós ¡Gracias!